Un rival muy difícil, bueno, en el Parate hicimos un amistoso con ellos, un equipo que juega bien, que es duro a la hora de defender y ataca con mucha gente, le gusta tener la pelota, así que, como decimos, también está buscando su aspiración a entrar a Copa, que van a querer venir a buscar los tres puntos y bueno, va a ser un partido lindo, pero nosotros también necesitamos los puntos. Ya me ha tocado estar en otro equipo e ir a todas las canchas y nada, es un partido más que tenemos que jugar de visitante y salir a ganar para lograr el objetivo de pelear la anual, como lo venimos haciendo en todas las canchas que hemos jugado. Futbolísticamente, ¿qué es lo que tiene negativo el defensor o por dónde decís, bueno, acá pueden fallar, por acá se pueden caer? Y nada, la verdad que lo veo muy fuerte, no sé por dónde puede llegar a perder puntos, por ahí contra nosotros si hacemos las cosas bien, tenemos la suerte de ganar, así que, nada, también hay que esperar que caiga el otro rival también, porque bueno, por ahí los defensores ya con el empate con Liverpool ya nos pusimos a tiro, pero falta que Peñarol pierda puntos.